Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a este entrenamiento el día de hoy. Para nuestras personas que apenas están sintonizándonos el día de hoy, vamos a hablar de cómo hacer dinero. Así es de que en unos momentos vamos a iniciar. Si apenas estás llegando, vamos a tener tiempo para contestar preguntas. Vamos a poner los links. O sea, los... Sí, ya empezamos, ¿verdad? Con inglés y español. Vamos a poner todos los recursos que vas a utilizar para dar más seguimiento a la información que vamos a compartir. Así es de que bienvenidos a todos. Gracias por tomar ese tiempo de esta tarde con nosotros. Mi nombre es Cintia García y yo tengo el honor de trabajar aquí con United We Dream como la manager de defensa de deportación. Y si no conoces quién es United We Dream y es tu primera vez en alguno de nuestros entrenamientos, nosotros somos el network más grande de jóvenes inmigrantes en el país. La mayoría de nuestros líderes y también las personas que trabajamos en la organización son indocumentadas y personas inmigrantes como yo. Ahora que estamos en este momento, entendemos que es importante hablar cómo hacer dinero o cómo generar lo que es dinero propio para nosotros mismos. Todos aquí en United We Dream estamos súper emocionados de aprender juntos, con una experta sobre toda esta información que nos va a compartir con nosotros el día de hoy, Liliana Pérez, que tiene un doctorado y es directora de investigación y emprendimiento en la organización de Immigrants Rising. Aparte de ser todo esto que ya es mucho trabajo también con este grupo, ella tiene DACA igual que yo y igual que muchas personas que están viendo hoy y escuchando este entrenamiento, sabe lo que es pelear y sobrevivir en este momento, sobre todo en condiciones difíciles. Así es de que queremos darle el agradecimiento a nuestros compañeros y a otros grupos que han traído a muchas de las personas que están atendiendo este entrenamiento el día de hoy, que es Community Change, Dream.us, Fair Immigration Reform Movement, Make the Road New York, Mano Amiga, President's Alliance y muchos más. Normalmente nosotros estamos haciendo entrenamientos en lugares juntos y entendemos que la situación ahorita no se presta para estar en el mismo lugar. Así es de que queremos traer esta información de todos modos, de manera remota y de manera digital. Yo estoy en Oklahoma City, así es de que saludos a toda mi gente de Oklahoma City. Liliana está en California. Detrás de las escenas están ayudándonos a traerles esta información. Nuestra amiga Juliana Nacimiento, que está en D.C., Rodrigo, que está en Boston. Y a pesar de que no estamos todos en el mismo lugar, sabemos que la comunidad inmigrante está pasando por cosas muy similares y estamos viendo el impacto que esta crisis de salud está trayendo a nuestra gente, perdiendo trabajo, enfermándose. Y estamos viendo más que nunca la inigualdad que ya existía aún así antes de COVID-19 y que están siendo más claras ahora después de esto. Así es de que queremos traer información que nuestra gente ya sabe cómo hacer, que sabemos que nuestra familia siempre es emprendedora y está buscando maneras de cómo salir adelante. y sabemos que a pesar de que estamos en este momento, nuestra gente es fuerte y va a seguir. Que van a estar trayendo recursos, cultura, y hablando de qué otras maneras podemos crear educación alrededor de generar ingresos. Entonces, antes de que le dé yo paso a Ileana, solamente quiero recomendar unos tips, por así decirlo, o detalles técnicos. Una, si estás uniéndote a este link de Zoom, vamos a estar también poniendo esta información en nuestra página web de Facebook Live. Así es de que si alguien, tus amigos o alguien que tú conoces no puede entrar, lo puedes mandar a la página de United We Dream, y también quizá lo puedas ver en la página de otra organización que está mandando a las personas aquí. Vamos a estar contestando a los comentarios o preguntas que salgan en varios puntos de esta presentación. Así es de que utiliza el chat o utiliza el comentario para hacer tu pregunta. También quiero recalcar que bajo la presentación Ileana va a preguntar preguntas de qué tan, que van a recurrir, que ustedes contesten por medio de el sitio web que se llama menti.com, es M-E-N-T-I.com. Y así puedes darnos en tiempo real tu propia información. Y en el chat ya vi que Rodrigo nos puso la página. Así es de que asegúrate que tengas esto listo para que puedas participar. Igual, bajo toda esta presentación vamos a estar compartiendo recursos, páginas donde tú puedes tener más información. Y antes de cerrar, queremos darles un survey, lo que significa que nos van a dar un poco de información ustedes a nosotros de qué les gustó del entrenamiento, cómo hay maneras de mejorarlo. Y no se les olvide que vamos a tener otro entrenamiento en español la siguiente semana. Así es de que espero les guste. Y muchísimas gracias, Ileana, por traer esta información a nosotros. Si tienen más preguntas, no olviden ponerla en el chat. Y sin más, quitarle el tiempo, se lo paso a Ileana. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Y muchísimas gracias a United We Dream por la invitación de dar esta presentación. Muchas gracias a todo el equipo que ha trabajado con nosotros para que podamos hacer esta presentación. Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar un poco acerca de qué significa trabajar por su cuenta. Mi nombre otra vez es Ileana Pérez. Soy la directora de investigación y emprendimiento. Y en un momento voy a introducir un poco acerca de mi historia inmigrante. Esta es la agenda de este entrenamiento que va a durar una hora. Vamos a empezar con la introducción. Voy a hablar un poco acerca de lo que llamamos la lucha inmigrante. Voy a hablar un poco acerca de una página y recursos que tenemos relacionados más allá de DACA. Sabemos que es algo que estamos esperando toda la comunidad con lo que decida la Corte Suprema. También voy a hablar un poco más de consideraciones legales y fiscales. Y después la parte más técnica va a ser acerca de información de cómo se puede trabajar por su cuenta, empezar un negocio y al último vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. Les quiero recordar que el entrenamiento de hoy es mucha más información, pero el segundo entrenamiento que vamos a dar la próxima semana, el jueves, va a ser mucho más ejercicios y más pasos por pasos de cómo pueden empezar. Pero antes de que lleguemos a eso, es muy importante entender esta información básica. Otra vez, mi nombre es Ileana. Yo soy orgullosamente hidalguense. Soy del estado de Hidalgo de México. De ahí es donde viene la artesanía de los tenangos, que es lo que ven aquí en mi pantalla. Llegué aquí con mis papás, mi hermano menor en el 95 y venimos con una visa de turista que se expiró meses o quizá años después de que llegamos. Así es de que toda mi familia hemos sido indocumentados en este país. Recibí DACA en el 2013, también mi hermano, y he logrado continuar con mi educación hasta el punto de un doctorado todo antes de DACA. Así es de que todos los jóvenes o familiares que piensen que la educación no es imposible, absolutamente es posible que cualquier persona que quiera continuar con sus estudios, puede ser una carrera de dos años, puede ser una carrera técnica, es muy posible con mucha ayuda. Y mucho gracias de todos los jóvenes indocumentados que han estado al frente de esta batalla. Un poco acerca de la organización con la que trabajo, Immigrants Rising, que se traduce a inmigrantes sobresaliendo, es una organización que apoya a personas indocumentadas para que logren sus objetivos educativos y profesionales a través de transformación personal, institucional y política. Esta organización fue fundada más de 10 años y empezó dando becas a jóvenes indocumentados en el área de la bahía. En el transcurso de los años, la organización se ha expandido a ofrecer mucha más ayuda, recursos para la comunidad indocumentada en todos los Estados Unidos. Sabemos que ahorita estamos pasando por un momento de crisis, por el virus que está ahorita presente en nuestras comunidades y claro que ha afectado bastante a muchas personas que quizá hayan perdido su trabajo, que se estén enfermando. Así es de que tenemos un recurso que recomendamos que vean. Tenemos el recurso en inglés, pero aquí si notan, el recurso dice, si quieren información en español, tenemos un enlace aquí en donde pueden conseguir esta información en español también. Sabemos que es muy importante que todos ustedes sepan dónde encontrar la ayuda financiera que se necesita para ustedes, sus familiares y sus negocios. Así es de que los invitamos a que vean este recurso. Ok, y vamos a empezar con unas preguntas para ustedes, para que yo los conozca un poco más a los que nos acompañan hoy en este día. Vamos a empezar con la pregunta, ¿cómo se están ganando la vida actualmente? Quiero saber un poco para entender en qué tipo de trabajo están haciendo, quizás si algunos de ustedes estén trabajando como contratistas independientes o sean dueños de negocios, para que igual me ayuden un poco más a saber cómo puedo darles mejor información. Así es de que vamos a usar el sitio, como se mencionó, menti.com, usando el código 320635 que ven aquí en la pantalla. Este va a ser el mismo código que se va a estar usando en la presentación de hoy día. Así es de que los voy a dejar que aquí en un momento sometan sus respuestas. Ok, se ve que la mayoría de personas están empleadas el tiempo completo. Ok, tenemos un contratista independiente. Y también personas que nos estén mirando por Facebook Live, con mucho gusto también pueden participar. Ok, empleo de medio tiempo. Unos cuantos más contratistas independientes. Ok. Ok, unas cuantas más personas empleadas. Ok, pues muy bien. Muchas gracias. Ok, aquí seguimos viendo muchas personas empleadas de tiempo completo y uno que otro contratista independiente. Voy a hacer una pregunta que igual quiero saber un poco más más acerca del tipo de trabajo que han hecho como contratistas independientes o por su cuenta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es una cosa que les gustaría aprender hoy? Y en esta pregunta pueden poner sus respuestas, igual por su celular o por su computadora. Ok. Ok, tenemos aquí, ¿cómo abrir mi negocio propio? Alguien más, alguien más. ¿Qué otra cosa les gustaría aprender hoy? Acerca de impuestos. Vamos a hablar bastante acerca de los impuestos. Tenemos aquí, ¿qué es un ITIN? Un poco acerca del dinero. Sí, claro que sí. Muy importante. ¿Cómo abrir un negocio? Se puede trabajar sin seguro social. Vamos a hablar mucho acerca de cómo se puede trabajar sin un seguro social y sin un permiso de trabajo. Un poco acerca de DACA. Sí, vamos a mencionar un poco acerca de DACA. Claro que es algo que estamos viendo ahorita con la respuesta de la Corte Suprema. Ok, empezar un negocio de manera correcta, legal y siendo la única en nómina. Ok. Ok, muchas preguntas acerca de los negocios. Muy bien, muy bien. Contabilidad, ok. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de tener buen control de nuestro dinero. Cómo hacer dinero y leyes que aplican. Vamos a hablar un poco acerca de las leyes que son muy importantes. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por responder a las preguntas de hoy. Vamos a empezar para hablar un poco acerca de este concepto que le llamamos la lucha migrante. Sabemos que como personas indocumentadas hemos tenido que luchar para poder seguir adelante en este país. Y esto puede ser con los diferentes tipos de trabajos que la comunidad indocumentada hace. Por ejemplo, aquí tenemos a María Méndez, que es una emprendedora en Chicago. Ella tiene un negocio de vendedores ambulantes y reciénmente acaba de abrir su propio restaurante en donde venden tamales y otras comidas auténticas mexicanas. Y claro que este es un ejemplo de muchas otras personas, incluyendo a mis padres también. Mi papá es un dueño de un pequeño negocio en donde hace mantenimiento de jardines. Mi mamá también hace ventas por línea. Y desde hace muchos años mi mamá ha hecho negocios de ventas de comida, de cortes de cabello, haciendo gelatinas. Y claro que son ejemplos que conocemos muy bien en nuestras comunidades y siempre tenemos la creatividad e innovación para poder saber cómo ganarlos la vida en este país. Así es de que este concepto es el que quiero en el que piensen. Entiendo que a veces el término emprendedor o que gig economy son un poco más complejos. Pero al final del día nosotros conocemos muy bien qué significa crear nuestras propias oportunidades. Y de esto es lo que se va a tratar hoy el entrenamiento. Y ahora sé que algunos de ustedes pusieron que hacen un poco de trabajo contratista. Y quisiera saber un poco acerca del tipo de trabajo que han hecho por su cuenta. Y esto puede ser un negocio, puede ser quizás limpieza de casas, cuidado de niño, ventas de comida. ¿Qué son el tipo de actividades que quizás ustedes o sus familiares han hecho para ganarse la vida en este país? Les voy a dar unos minutitos para ver qué vemos aquí. Trabajo en construcción, claro que sí. También tengo mucha familia y sabemos que muchas de la comunidad inmigrante hacen mucho trabajo de construcción. Detallado de autos, muy bien. También muy buena oportunidad. Ah, el trabajo de censo. Muy interesante. También ahorita es definitivamente una posibilidad para personas con permiso de trabajo. ¿Qué otras actividades han hecho ustedes o sus familiares? Limpieza de oficinas. Limpieza de apartamento y casas. Trabajos domésticos. Sí, sabemos que definitivamente la comunidad indocumentada es la que está al frente. Aún ahora en medio de esta crisis son los que están continuando con muchos trabajos relacionados a la limpieza. Ok, aquí tenemos a alguien que hace un poquito de todo. Tiling, limpieza, contabilidad, cortes de cabello. Muy bien, muy bien. Y tenemos a alguien más aquí en la construcción. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces, sí, más o menos se ve que tenemos una audiencia que tiene experiencia en saber cómo trabajar por su cuenta. Y yo les voy a compartir información acerca de cómo quizá pueden abrir su propio negocio, que sepan un poco más acerca de cómo pueden usar el ITIN, cómo acceder capital financiero también. Bien, y antes de que empecemos, todos los recursos de los que voy a hablar hoy existen en nuestra página web, en el sitio que se llama Haciendo Dinero, Making Money. Desafortunadamente la página ahorita solo existe en inglés, pero estamos en pasos de que se traduzcan mucha de nuestra información a diferentes lenguajes. Pero aquí en esta página es donde pueden ver un poco más acerca de nuestros recursos. Ahorita les vamos a poner en el chat uno de los recursos que tenemos en español para que tengan más información acerca de lo que voy a hablar hoy. También tenemos un fondo de emprendimiento. Si está abierto a cualquier persona indocumentada en este país que esté haciendo un proyecto de emprendimiento, que tenga una misión social, damos $2,000 dólares, hasta $2,000 dólares cada mes. Y el único requisito es de que las personas sean indocumentadas y repito que está abierto para cualquier persona en los Estados Unidos. También colaboramos mucho con esta organización que les recomiendo, venturize.org. Aquí tienen muchísima información en español, como pueden ver aquí en mi pantalla. Pueden fácilmente cambiar la información en español. Y lo que me gusta mucho de este sitio es de que aquí pueden encontrar información específicamente para el estado en donde vivan. Yo vivo aquí en California y pueden ver aquí que da un resultado de todas las diferentes organizaciones que existen cerca de mí. Aquí les recomiendo que pongan su código postal. Y aquí van a encontrar organizaciones que proveen servicios en español en diferentes cosas relacionadas a los negocios. Así es de que les recomiendo mucho esta información. Tienen bastante organizaciones y recursos para cualquier persona en cualquier país. Así es de que les recomiendo que visiten esta página en Emergants Rising. Aquí pueden encontrar bastante otra información para que beneficie a la comunidad indocumentada. Y sabemos que ahorita estamos todos al pendiente de la decisión que puede posiblemente terminar. el programa DACA. Como comentamos, yo soy beneficiara de DACA, también mi hermano. Y yo fui beneficiara en el 2003, un año después de que se anunció por el presidente Obama. Desafortunadamente, el programa fue terminado en el 2017. Y desde ese momento no se aceptan nuevas solicitudes, solo renovaciones. Y actualmente, ahorita estamos esperando que la Corte Suprema revise si la administración de Trump puede finalizar el programa. Y pues estamos ahorita esperando esta decisión que pueda llegar en cualquier momento. Y sabemos que algo que mucha gente está pensando es acerca de los permisos de trabajo que tenemos por parte de DACA. Así es de que parte de la razón por informarse acerca de todas las opciones que existen de hacer dinero está relacionada a la posibilidad de que quizá no tengamos los permisos de trabajo en un futuro. Así es de que también tenemos una página web que se llama Más Allá de DACA. También estamos en proceso de traducir la información. Pero en esta página encontrarán información acerca de la renovación de DACA. Pueden aprender un poco más acerca de sus opciones migratorias de más largo plazo. Un poco más de información acerca de cómo ganarse dinero sin permiso de trabajo. Y un poco de más información acerca de cómo cuidar de nuestra salud mental durante este momento de varias crisis de las cuales estamos pasando. Y aquí retomamos el punto de que existen muchos emprendedores indocumentados. Como comentamos ahorita en los ejemplos que ustedes pusieron, hay mucha gente en la comunidad indocumentada que ha hecho sus propios negocios en IPC, en construcción, en leyes, en analítica. Y aquí como pueden ver, existen aproximadamente 800,000 emprendedores indocumentados en el 2016. Es aproximadamente casi un 10% de la comunidad indocumentada. Y quizá este número sea más alto cuando ponemos en consideración a las personas que están haciendo trabajos desde sus casas. Quizá vendiendo a Avon o el Princess House. Claro que todas estas actividades cuentan como emprendimiento, pero quizás no sean contadas en el censo. Y como ven aquí, hay bastantes ingresos comerciales que la comunidad indocumentada contribuye a la economía. No sé si conozcan aquí al poeta Yosima Reyes. Quizá han escuchado alguno de sus poemas. Él trabaja por su cuenta haciendo sus poemas. Como comenté, María Méndez está en Chicago ayudando a que otras personas tengan sus permisos para ser vendedores ambulantes. Deney está en Los Ángeles haciendo consultoría de política. Poe igual es un artista indocumentado que ha logrado hacer su negocio vendiendo su arte y su ropa. Así es de que el emprendimiento es algo que es muy parte de nuestra comunidad. Y no debe de ser algo que sea completamente algo que diga, no, yo no soy emprendedor o solo Mark Zuckerberg son los emprendedores. No, 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 no. Está muy presente en nuestra comunidad indocumentada. Ahora voy a hablar un poco más acerca de las consideraciones legales y fiscales. Y voy a empezar para decir que estas oportunidades de las cuales voy a hablar acerca de cómo ganarse la vida son para cualquier persona independientemente de su estado de inmigración. Esto de lo que voy a hablar no es empleo. Así es de que no se necesita ningún permiso de trabajo ni un seguro social. Estas opciones de las cuales voy a hablar son trabajar por su cuenta, que significa contratación independiente, consultoría profesional o participando en la economía por encargo llamada como gig economy, que pueden pensar como Lyft, Uber, que son diferentes actividades que no son categorizadas como empleo. Otra opción de la cual voy a hablar es acerca de cómo empezar un negocio. Y existen diferentes maneras de incorporarse como un negocio, como propietario único, asociación, corporación o algo muy popular reciénmente, las cooperativas de trabajadores, las cuales varias personas pueden ser dueños de su negocio. Y repito que estas opciones de trabajar por su cuenta, empezar un negocio, no se necesita ni permiso de trabajo ni seguro social. Ok, la siguiente pregunta que les voy a hablar es, ¿qué tipo de trabajo ustedes creen es posible sin permiso de trabajo? Y aquí pueden marcar todo lo que corresponda. Y aquí tenemos a los que manejan Uber, Lyft, una diseñadora web, analista de datos o un agente de bienes raíces. A ver, ¿qué tipo de trabajo es posible sin permiso de trabajo? Ok, aquí veo que varias personas aquí están poniendo, muchos de ustedes dicen que la diseñadora web es un buen trabajo que se puede hacer sin permiso. Ok, voy a dejar aquí unos segunditos más para ver qué opciones. Ok, voy a dejar aquí unos segundos más para ver qué opciones. Ok, pues les voy a contar que todas estas opciones que están aquí son posibles de hacer sin un permiso de trabajo. En muchos estados, Uber y Lyft está categorizado como un trabajo que se puede hacer por su cuenta, así es de que no se necesita un permiso de trabajo. Quizás se necesite una licencia para manejar, es decir, quizá pueda ser un requisito. Existen muchas personas ahorita que están haciendo trabajo por su cuenta como diseñadores de web. Como vemos, existen un montón de sitios web, muchas organizaciones, compañías necesitan este tipo de servicio y es una posibilidad completamente sin permiso de trabajos. También analista de datos, yo también trabajo como analista de datos y he hecho trabajo por mi cuenta, que no se necesita permiso de trabajo, haciendo este tipo de trabajo que ahorita igual está en mucha demanda. También agente de bienes raíces. En ciertos estados que otorgan licencias profesionales, como en el estado de California, el estado de Texas, Illinois, en estos estados es posible que personas sin seguro social obtengan sus licencias profesionales y puedan hacer este tipo de trabajo. Y esto puede ser en arquitectura, en leyes, en bienes raíces, en cosmetología, así es de que todos estos tipos de trabajo se pueden hacer por su cuenta o abriendo su negocio. Así es de que vamos a hablar un poco acerca de las consideraciones legales. Y aquí la pregunta que muchos de ustedes quizá tengan es, ¿cómo es legal? Sabemos que no es legal trabajar en este país sin permiso de trabajo, sin seguro social, pero quizá muchos de ustedes sepan acerca de la última amnistía llamada IRCA, que pasó en el 86, que declaró que es ilegal emplear a trabajadores sin permiso de trabajo o seguro social en este país. Pero lo que también dice IRCA es de que no se requiere que una persona tenga el permiso de trabajo o un seguro social para ser contratistas independientes o dueños de negocios. Me imagino que muchos de ustedes quizá han tratado de aplicar para un empleo, hayan tenido que llenar el formulario I-9. El I-9 necesita verificación de permiso de trabajo y seguro social y la excepción que existe a nivel federal es de que no se necesita llenar el formulario I-9, no se necesita presentar el permiso de trabajo ni un seguro social para hacer este tipo de trabajo por su cuenta. Así es de que los contratistas independientes o los dueños de negocios pueden utilizar, en lugar de un seguro social, el ITIN, que voy a hablar un poco más acerca de lo que es, o un AIN, que es un número que se le da a los negocios para ganarse la vida legalmente en los Estados Unidos, siempre y cuando paguen sus impuestos. Así es de que todo esto, la razón por qué es legal y es una opción para cualquier persona sin papeles, es de que todo está atado a que cualquier ingreso que se genere de este tipo de trabajo se pague impuestos. Así es de que en lugar del formulario I-9 se completa otro formulario que se llama el W-9. Y el W-9 es un formulario bastante básico que simplemente pide su nombre, el nombre de ustedes o el nombre de su compañía, su dirección y es el mismo formulario que se ocupa para una persona que trabaja por su cuenta como contratista, o una corporación o una cooperativa de trabajadores. Igual se pide su domicilio. Y por último se pide el número de identificación para pagar impuestos, que puede ser el ITIN, el seguro social, o el que se llama Employer Identification Number, que otra vez es un número para negocios. Y es lo único, después se firma esta forma, se pone la fecha y se le da al cliente o a la persona con la que le va a pagar para hacer este tipo de, cualquier tipo de trabajo como contratista o como negociante. Y lo que pasa del otro lado es de que los clientes al final del año llenan el formulario I-1099 y simplemente es un formulario en donde tiene el total de dinero que se le pagó al contratista o al negociante y esto es el formulario que se ocupa para declarar impuestos. Así es de como ven, en ninguno de estos dos formularios se tiene que presentar el permiso de trabajo o el seguro social. Es simplemente formularios para que los contratistas o negociantes paguen sus impuestos al fin de año. Ok, otra pregunta para ver si estamos aquí en la misma página. ¿Qué formulario presenta los contratistas o dueños de negocios para declarar sus impuestos? Recuerden, existen tres diferentes formularios de los que acabo de hablar, el W-9, el 1099 y el I-9. ¿Cuál de estos tres son los que los contratistas o dueños de negocios tienen que llenar? Ok, ok, aquí veo, este, estamos entre, ¿qué es el W-9 o el 1099? Ok, ok, aquí voy a dejar unos segunditos más. Ok, pues, lo que se presenta el contratista o el dueño de negocio es la W-9. Recuerden, son dos diferentes formularios que se presentan. Este, el W-9 es el que, y voy a regresar a la página para que vean otra vez cómo es el formulario. Este W-9 es el que el contratista, cualquier, cualquier persona que quiera ejercer en cualquier trabajo de contratista o con negocios, tiene que llenar este formulario, se lo da a cualquier cliente con el que está trabajando y después a fin de año, ese cliente le va a regresar al trabajador. Aquí está, todos los servicios, este formulario 1099 y esto es lo que se va a utilizar para declarar impuestos. Muy bien, muchísimas gracias. Así es de que ahorita vamos a hablar un poco acerca de los diferentes números para declarar los impuestos. Quizás muchos de ustedes conozcan el número de identificación personal del contribuyente, igual conocido como el E-TIN. El IRS es el que emite el E-TIN independiente del estado migratorio de una persona y es utilizado simplemente para declaración de impuestos federales y estatales. Pero lo que quizás no sepan es de que el E-TIN también se puede utilizar para abrir cuentas bancarias y establecer crédito. Se puede también utilizar para informar ingresos como contratistas independiente o propietario único. Y este número es bien importante porque este es el número que pueden poner en la W-9, que es la que se le pide otra vez a los trabajadores o a los dueños de negocios. También se puede utilizar para empezar un negocio y obtener un número de identificación de empleador, que es el número que se le da a las personas que tienen un negocio. Igual lo que deben de saber específicamente los beneficiarios de DACA es de que independientemente de la posible terminación de DACA, el seguro social que tenemos, a cada uno de nosotros nos dieron un seguro social que claramente dice no válido sin permiso de trabajo, aunque por cualquier razón una persona no pueda renovar su permiso de trabajo o quizá la Suprema Corte diga que el programa se termina, nuestro seguro social que tenemos siempre va a ser nuestro. Y en caso de un arreglo de estatus migratorio, ese número va a continuar con nosotros. Así es de que por cualquier cosa que pase con DACA, este número de seguro social que tenemos es el que vamos a continuar utilizando en caso de que tengamos que empezar a trabajar por nuestra cuenta o empezar nuestros propios negocios. Otro punto muy importante es de que quizás muchos jóvenes que quizás no pudieron aplicar para DACA se estén preguntando cómo se, quizás cómo le hacen para aplicar para un ITIN. Las personas que estén declarando sus impuestos pueden poner dependientes. Así es de que esos dependientes jóvenes automáticamente el IRS les va a dar un ITIN. Por ejemplo, mis papás, ellos declararon impuestos desde que llegamos a este país y por eso mismo a mi hermano y a mí nos dieron un ITIN. Así es de que yo he tenido un ITIN ya por muchos años. Con eso fue lo que pude abrir mis primeras cuentas de banco, logré hacer crédito y después ya que me dieron mi seguro social por parte de DACA, hubo un cambio de todo mi historia de crédito a mi seguro social. Pero es, otra vez, a los jóvenes que quizás no sepan si tienen un ITIN o no, es importante que les pregunten a sus papás para ver si quizás los han puesto como dependientes. Y yo sé que quizás hay unas preguntas y ahorita voy a pausar en unos momentos para ver qué preguntitas han entrado. Ok, así es de que antes de que sigan adelante con lo del ITIN, aquí les tengo otra pregunta para ver si, otra vez, aquí estamos todos juntos. Un beneficiario de DACA perdió su autorización de trabajo y está buscando trabajar por su cuenta utilizando su seguro social. ¿Es esto posible? ¿Sí o no? Y en esta pregunta van a poner su respuesta escrita. A ver, ¿qué decimos? Sí, ¿se puede o no? Sí, se puede. Muy bien, muy bien. Ok, esta es una de las preguntas que más me hacen cuando hago este entrenamiento. ¿Sí, por medio de su propio negocio? Claro que sí. Ok, ¿alguien todavía desconoce? Ok. Sí, definitivamente sí. Una persona con DACA que aunque pierda su permiso de trabajo, quizás ya no puede ser empleado, pero definitivamente puede continuar ganándose la vida trabajando por su cuenta o haciendo su propio negocio. Y recuerden, esto está válido a nivel federal porque está escrito en IRCA, que es una ley federal. Así es que en cualquier estado en donde ustedes nos estén escuchando, cualquier persona puede hacer este tipo de trabajo como contratista o empezar su propio negocio usando o un ITIN o un seguro social. Y un poco más de información acerca del ITIN. ¿Cómo se puede conseguir uno? Se puede hacer por correo llenando un formulario que se llama W7 con declaración de impuestos y documentos de identificación originales. Yo recomiendo que trabajen con un agente certificado de aceptación o visitando a un centro de asistencia del contribuyente del IRS porque si hacen esto, les van a aceptar que tengan copias de sus documentos originales. Si no, puede ser completamente un relajo tratar de mandar todos los documentos originales, tratar de que se regresen. Y sabemos que no siempre es fácil conseguir esos documentos de identificación. También creo que sepan que hace unos años hubo una ley que dice que todos los ITIN se tienen que renovar. Así es de que todos los ITIN que tengan ustedes, que sean emitidos antes del 2015, se empezaron a vencer hace unos dos o tres años. Así es de que quizás, dependiendo de la secuencia de sus números del ITIN, quizás se tengan que renovar. Se van a dar, lo que pasa es de que el IRS va a mandar una carta por correo diciendo que es tiempo de renovar. Igual otra manera de que van a saber si es tiempo de renovar es cuando reporten sus impuestos. Existe mucha ayuda. Yo les recomiendo que visiten estas dos links, donde igual las vamos a poner en el chat box. Aquí en este sitio todos están proveídos por el IRS. Pueden encontrar ayuda en cada estado en donde viven. Así es de que otra vez aquí el ejemplo que les tengo es de que aquí en California pueden ver todos los lugares. Está organizado por ciudad en el estado de California y es lo mismo en cualquier otro estado. Otro lugar que les recomiendo son las clínicas Vita, que ahorita no me dejan, pero aquí ya lo tengo, el bookmark. Aquí con este sitio también puede poner su código postal. Aquí voy a poner uno y pueden encontrar clínicas en donde les puedan ayudar si es que necesitan conseguir un ITIN. Y por último, aquí tenemos unos recursos que les voy a compartir. Tenemos una guía que escribimos. Estamos a punto de terminar la traducción, pero también les comparto aquí otra guía hecha por el Centro Nacional de Leyes Migratorias, NILC, que es una guía en español acerca de qué es el ITIN. ¿Alguna pregunta? Quizá aquí pueda parar un poco antes de seguir con la siguiente información acerca de cómo dejar los impuestos. Cintia, ¿nos han llegado algunas preguntas? Sí, gracias. Parece que algún par de preguntas tú contestaste. Si quieres tomar un poquito, un momento nomás para revisitar cómo es que, qué se hace después de que se ajusta estatus con el número ITIN y brevemente hablar de cómo los paquetes de estímulo ahorita durante esta crisis de salud de COVID-19, si incluyen o no incluyen a los negociantes propios o las personas que son emprendedoras que trabajan para sí mismas. Claro que sí. Gracias por sus preguntas. La primera pregunta es, en un caso de arreglo de estatus migratorio, por ejemplo, DACA, lo que pasó con DACA fue que los beneficiarios nos dieron, nos otorgaron un permiso de trabajo y un seguro social para poder usar ese permiso de trabajo. Así es de que, sí, me acuerdo que tuve que ir a una oficina para llenar formularios, diferentes formas para que me puedan dar el seguro social. Así es de que todo eso está administrado por una administración de los Estados Unidos. Y lo que sí se tiene que hacer es de que si, en caso de que hayan tenido un historial de crédito, también hay un proceso que más que nada son mandar cartas por correo a las diferentes instituciones que tengan su historial de crédito y mandarles decir que ahora tienen un seguro social y que ya no están usando su ITIN. El mismo proceso tendría que pasar en caso de un arreglo de papeles, quizá por una petición familiar. También se hace lo mismo, se tiene que hacer un cambio de un crédito historial del ITIN en un seguro social. Y la segunda pregunta acerca del estímulo. Pues como hemos visto en las noticias, desafortunadamente muchas personas indocumentadas quedaron fuera del estímulo federal. Esto fue a propósito y claro que teniendo al presidente que tenemos ahorita en este país, no fue una sorpresa, pero claro que sí, muy devastador para toda la comunidad indocumentada que haya quedado fuera de esos estímulos. Así es de que igual he hecho mucha investigación acerca de los estímulos para pequeños negociantes y he oído que pueden meter sus aplicaciones y es a la discreción del banco en donde hagan su aplicación. Existen dos tipos de ayuda para emprendedores y para dueños de pequeños negocios que se llama el Emergency Disaster Fund y el PPP que se le llama. El PPP tienen que aplicar directamente con sus bancos y lo que yo he oído es de que personas sin papeles pueden meter su aplicación y es a la discreción de su banco con el que estén trabajando. Así es de que esa es una posibilidad. También hemos visto que muchos, ha habido mucha ayuda a nivel estatal. Así es de que muchos estados igual han recolectado fondos específicamente para las personas indocumentadas que han quedado fuera de los estímulos. Así es de que les recomiendo que se conecten con United We Dream, con nosotros, que chequen todas las diferentes listas de apoyo que han salido. Allí es donde van a encontrar más apoyo a nivel estatal o a nivel comunitario. Gracias, Ileana. Y creo que de las siguientes partes vamos a tomar un poco de información. Así es de que sigan poniendo las preguntas en el chat. Gracias, Cintia. Ok. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la declaración de impuestos, ya que es muy importante saber qué se tiene, qué información tienen que saber para poder declarar estos impuestos. La declaración de impuestos para un trabajo, para trabajadores contratistas o para dueños de pequeños negocios es muy diferente que para una persona que esté empleada. Es muy diferente porque no hay retención de empleador. Quizá ustedes que hayan trabajado como empleados, yo también trabajo como empleada y mi cheque definitivamente no me llega todo lo que se supone que me tiene que llegar porque nos quitan impuestos, nos quitan dinero para beneficios, para cuentas de retiro. Lo que pasa para una persona que trabaja como contratista o dueño de negocio es que le dan todo ese dinero de quizás de un contrato de 10 mil dólares, todo ese dinero se le va a dar a la persona, pero tiene que pagar impuestos. Y esos impuestos pueden ser federales y estatales y recomendamos que aproximadamente ahorren un 25% de ese dinero que se le da por cada cheque o por cada contrato. Como comenté, las personas que están trabajando como empleados van a recibir una W-2. La W-2 exclusivamente se le da a los empleados y como comenté, la 1099 es el formulario que se le da a personas que están trabajando por su cuenta. Es importante saber que solo se va a mandar un formulario de 1099 en clientes con los que hizo negocios más de 600 dólares. Esto no significa que no tienen que reportar ese ingreso. Es bien importante que ustedes mismos tengan, estén bien organizados y que sepan qué dinero está entrando y qué dinero está saliendo para poder declarar impuestos en todos esos ingresos. Algo muy positivo de personas que trabajan por su cuenta y que tienen negocios es que pueden deducir gastos comerciales. Pueden guardar recibos, se recomienda hasta seis años y igual pueden usar aplicaciones para guardar estos recibos. Yo personalmente uso una aplicación que se llama 4seed para guardar todos mis recibos. Y como funciona estos deducibles de gastos comerciales es de que en ese contrato que comenté, de 10 mil dólares que tengan, van a tener que guardar aproximadamente 25%. Pero quizás se gastaron 6 mil dólares de gastos comerciales. Así es de que a fin de año solo se pagaría 4 mil dólares que es el resto de lo que sobre después de restar los gastos comerciales. Aquí les tengo una lista para que sepan un poco acerca de los gastos elegibles de deducción. Pueden ser gastos de publicidad, seguros de negocio, intereses que se han pagado en tarjetas de créditos, reparaciones de equipos, material de oficina, gastos de viaje, comidas de negocios o hasta su oficina en casa. Y repito que es muy importante que sepan acerca de estos gastos porque les puede ayudar muchísimo cuando al principio de año tenga que declarar y pagar por sus impuestos. Existe bastante apoyo para la declaración de impuestos dado por el IRS y yo recomiendo que definitivamente busquen a un preparador de impuestos profesional si es su primera vez haciendo sus impuestos como contratistas independientes o como dueños de negocios porque es un poco difícil. En mi propia experiencia hasta que yo encontré a una persona que me preguntaba gastaste dinero en comidas, gastaste dinero en diferentes cosas para tu negocio, trabajas por tu casa. Hasta ahí es cuando yo me di cuenta de todos los diferentes gastos que yo puedo poner en mis impuestos. Aquí les vamos a dejar también unos links que directamente dan ayuda en español y en otros diferentes idiomas en el IRS que les dan información acerca de cómo pueden declarar sus impuestos. Y estos links los vamos a agregar en el chat y también los vamos a compartir después del entrenamiento. ¿Cualquier otra pregunta que haya entrado acerca del ITIN, de los impuestos ya que tenemos solo unos cuantos minutos? Ok, seguimos entonces. Así es de que ahora voy a hablar brevemente acerca de las dos opciones de las cuales se pueden generar ingresos sin permiso de trabajo. La primera es trabajar por su cuenta. Esto lo que significa es de que un contratista independiente tiene el derecho de controlar o dirigir solo el resultado del trabajo y no lo que se hará y cómo se hará. Es muy importante saber que el trabajar por su cuenta es muy diferente a ser un empleado. Quizás muchos de ustedes que hayan tenido la experiencia de trabajar para alguien más, tienen un jefe, una jefa o alguien que está diciendo qué tipo de trabajo tienen que hacer, trabajan en una oficina de 9 a 5, trabajan todos los días del año, tienen beneficios. Una persona que trabaja por su cuenta, esa persona tiene todo el control del trabajo o del proyecto. No tienen un jefe que les está dirigiendo cómo va a ser un trabajo. Tiene control financiero. El contratista controla todos los aspectos comerciales del trabajo, incluyendo tarifas por hora, gastos de negocio, herramientas, materiales que se van a ocupar. El tipo de relación, existen contratos que estipulan la relación entre el contratista y el cliente. Y lo más probable es de que existen proyectos que duran unos meses o quizá un año y ese tipo de contrato puede existir con diferentes clientes. Aquí hay un poco más, un poco de información acerca de las diferencias y la razón por qué esto es muy importante, otra vez digo, es de que no es tan fácil decir ahorita soy un empleado, soy una empleada con Emigrants Rising, pierdo mi permiso de trabajo y ahora quiero ser contratista. No funciona así. Definitivamente tienen que haber diferencias en el tipo de trabajo que yo estoy haciendo como empleada y que existen como contratista independiente. Así es de que cómo se puede empezar. Para un empleo quizás estén, quizás hayan escribido un currículum acerca de su experiencia. Para trabajar por su cuenta tienen que desarrollar una gama digital en donde quizá tengan todos los tipos de proyectos o experiencia que hayan acumulado. Para un empleo se necesita solicitar puestos de trabajo. En cambio, para trabajar por su cuenta se necesita buscar clientes o diferentes proyectos no aplicar a un empleo. Para un empleo se necesita una entrevista o a una publicación de trabajo. Para trabajar por su cuenta se necesita contactar posibles clientes directamente. Para un empleo quizás la gente vaya a una feria de empleo. En cambio, para encontrar trabajo por su cuenta se necesita crear una lista de personas que podrían necesitar los servicios. Y por último, en empleo definitivamente se necesita el permiso de trabajo y el lucro social. Trabajando por su cuenta no se necesita el permiso de trabajo. Y repito que en la segunda parte de este entrenamiento que se llevará a cabo el próximo jueves es donde vamos a tomar mucho más tiempo paso por paso explicando cómo cada uno de ustedes basado en sus habilidades o experiencias pueden empezar a trabajar por su cuenta. La segunda opción que existe es empezar su negocio. Y existen muchos beneficios para iniciar un negocio. Se pueden contratar empleados, existe protección de identidad porque como comenté en los dos diferentes formularios W9-10-99 en lugar de poner su información individual, su nombre, su ITIN o seguro social ahora puede llenar esos formularios en el nombre del negocio y con el número del negocio. Igual se pueden evitar preguntas relacionadas a no tener el permiso de trabajo. Por último, se puede acceder capital financiero para su negocio. existen muchas opciones como tarjetas de crédito, líneas de crédito para un negocio. También se pueden quizás encontrar contratos más grandes ya cuando alguien está incorporado en su negocio y también existen muchos beneficios como seguros de salud más baratos cuando alguien ya tiene un negocio. Y por lo último que voy a hablar hoy son acerca de los permisos y licencias que quizás se hagan falta y repito que en el próximo entrenamiento igual voy a dar un paso por paso en qué se necesita para abrir ese negocio. Pero aquí lo que es muy importante saber es que dependiendo del tipo de trabajo que quieran hacer quizás pueda ser trabajar por su cuenta y luego después empezar un negocio es muy importante saber que quizás se necesiten permisos y licencias. Permisos de negocios se aplican con la ciudad o su condado dependiendo en donde vivan. Unos ejemplos del tipo de permisos que se necesiten es para mantenimiento de jardines. Mi papá él tiene que pedir su permiso de negocio en tres diferentes ciudades en las que él trabaja. Se va a necesitar un permiso de negocio para ventas de comida quizás para construcción salón de belleza. También pueden quizás incorporarse para tener su negocio y esto puede ser propietaria única cooperativa. Ese proceso de incorporación de negocio se hace con el Estado. Así es de que cada Estado en donde ustedes estén localizados el Estado va a tener su aplicación y todos los requisitos. Por último quizás se necesite una licencia profesional. Las licencias profesionales unos ejemplos son bienes raíces de loquería contabilidad derecho todo eso para ingresar en ese tipo de trabajo se necesita una licencia profesional y estas igual se las da cada Estado tiene sus reglas para este tipo de licencias. Así es de que por último en resumen de lo que platicamos hoy es de que aunque sabemos que se requiere un permiso de trabajo para empleo pero lo que dije hoy es que no para contratación independiente o la creación de negocios. Las actividades de empleo son muy diferentes de las actividades de emprendimiento y es importante saber cuáles son las actividades que se hacen en un empleo y cuáles son las actividades que se hacen trabajando por su cuenta los contratistas independientes o los dueños de negocios pueden usar el ITIN o el EIN para ganarse la vida cualquier persona independiente de su estatus migratorio puede usar el ITIN o el EIN y las formularios que se necesitan para poder trabajar por su cuenta abrir su negocio están basados en su habilidad de pagar los impuestos y estos formularios son el W-9 el 10-99 que el cliente da. Aquí los voy a dejar con recursos igual vamos a dar esta presentación así es de que ustedes en su tiempo pueden checar todos estos recursos donde existe mucha más información para que puedan seguir adelante y repito que el próximo entrenamiento es donde vamos a aprender paso por paso qué es lo que se necesita para poder trabajar por su cuenta y qué es lo que se necesita para abrir sus propios negocios pero repito que esta información era importante saber para que sepan legalmente por qué funciona todo esto y todas las consideraciones. Después de este entrenamiento les vamos a dar una encuesta que por favor les pedimos que las llenen para que nosotros tengamos mejor idea de los servicios y el tipo de información que podemos seguir compartiendo con ustedes. Así es de que con esto termina la presentación y creo que tenemos quizá unos cuantos minutos para responder alguna otra pregunta. Gracias, Liliana. Muy informativa esta presentación como fuente de datos de donde nuestra comunidad puede tener este tipo de recursos. Sé que nuestro equipo de digital ha estado poniendo los links. La única otra pregunta que salió y si quieres expandir un poquito más en que era una gama digital para las personas que quieren empezar a ver empleo por sí mismo. Sí, muy buena pregunta. Una gama digital es en inglés un portfolio y la mejor ejemplo que puedo dar es el ejemplo de LinkedIn. Si no están acostumbrados a usar LinkedIn te los recomiendo porque es una buena oportunidad de tener en un lugar toda la experiencia los diferentes proyectos que han hecho su experiencia educativa todo eso lo pueden tener en LinkedIn pero igual se pueden ocupar diferentes sistemas. Muchísimas gracias. Me parece que si no hay ninguna otra pregunta con esto llega el tiempo de esta presentación. De nuevo nuestro amigo Rodrigo puso que envíen un docu-business al 877-877 para registrarte para el siguiente evento. Infinitas gracias dice a Verónica y Valentina. Gracias a ti Diana y nos vemos el día 14 para el siguiente entrenamiento. Muchísimas gracias Cintia. Muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en este día y gracias a todo el equipo de United We Dream por todo su trabajo. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Igualmente gracias. Nos vemos.